Venga, pues vamos a seguir respondiendo a dudas de nuestros oyentes, vamos con otro audio de WhatsApp que hemos recibido al 687050600, lo escuchamos. Hola, buenas tardes, soy Carlos desde Madrid, pregunto al señor analista qué opinión le merece Barret Gold, comprada a 16,40 y Google a 161,10. Entonces, si le ven un recorrido a corto plazo y qué niveles tenía que romper Google para seguir subiendo, gracias. Pues gracias a Carlos de Madrid por hacernos llegar esa consulta, vamos con estas dos compañías, Barret Gold y Google, empezamos por la que quieras, David. Bueno, voy a terminar Sanofi, si me lo permites. Ah, sí, 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 se nos había quedado ahí descolgado Sanofi, verdad. Porque ya estaba el análisis hecho. Nada, comentar que es un título que dentro de los tres que comentaba del sector de salud, el de más calidad sería Novo Nordis y el que menos se deterioró probablemente sería este, sería Sanofi, porque está en una tendencia más tendida. En el caso de Novo Nordis hay más fuerza de fondo, pero claro, venía de una subida vertical y necesitaba consolidarla y aún tiene riesgo, digamos, de que necesite consolidar algo más. Aquí digamos que lo que está haciendo es un canal alcista, ha hecho ya cierta corrección, entonces tendrías como el riesgo un poco más acotado dentro de una gran tendencia alcista. Por calidad prefiero Novo Nordis y por precio es verdad que está, pues ahora sí formar algún pequeño suelo podría ser también una opción interesante. La que menos me gusta Merck, por técnico. Y en cuanto a Barrigol, claro, yo me aviso de siempre, creo que ahora se ha puesto de moda el tema de las mineras de oro, no sé quién lo estará poniendo de moda, pero a mí me toca seguir diciendo lo que llevo comentando 15 años y es comentar que este es un sector dificilísimo, dificilísimo, peligrosísimo, como puede ser el sector de aerolíneas o el sector automovilístico. Y el de automovilístico habrá mucha gente que se está acordando de mí, ¿no? Porque esto lo llevamos repitiendo muchísimos años. Entonces, tiene momentos de auge y declive, auge y declive. No digo que no se pueda ganar muchísimo dinero con automovilísticas, con aerolíneas y con mineras de oro. Lo que digo es que el oro puede tener un movimiento tendencial bastante tendido y largo, las mineras de oro son un activo mucho, mucho, mucho más volátil y mucho más peligroso, porque es verdad que a veces pueden tener tramos donde magnifiquen la subida del oro, pero a la larga se suelen quedar rezagadas respecto al oro, a largo plazo. Y esto es importante repetirlo, porque hay un CAPEX enorme, se gasta muchísimo dinero y, claro, el precio del oro cuando sube mucho, pues sí, lo suelen hacer bien, pero es un sector peligroso. Dicho esto, el título ha cumplido ya una figura muy clara de triple techo, ahí la señalo, objetivo ya está cumplido y tiene pendiente un doble suelo mayor, que vamos a ver si cumple con objetivo 2306. Así que, bueno, un poco en zona neutral, digamos, porque tiene por un lado la media en fase plana, que ya nos está diciendo que no hay una tendencia muy, muy clara, el precio está por debajo, entonces cuando llega la media, que es probable que ahora intente atacar la media, hay que vigilar si actúa o no de resistencia y luego tendría los máximos que marcó en ese doble techo con divergencia bajista en los 21,35. Y como soporte clave, creo que sería muy negativo perder este soporte horizontal, o sea, es verdad que la anulación del doble suelo es más abajo, que el soporte clave para esa figura serían los 13,50, pero realmente la situación se complicaría técnicamente muchísimo si pierde ya 15,84. Si no, en este sentido, David, te quería preguntar precisamente a este respecto, porque yo creo que puede haber gente que considera que como el oro está en máximos y está subiendo, puede ser buena idea entrar en mineras de oro y cómo ves tú este razonamiento como experto, ¿no? Porque quizás la gente que piense eso y que, como nos has comentado, pues se equivoca porque la relación no es directa, porque este tipo de empresas tienen otras implicaciones. Si ese es el motivo, quizás sea mejor directamente fijarse en el oro. Yo siempre he abogado por ir directamente al metal precioso. De hecho, a mí me gustaba mucho la situación técnica del oro cuando andaba por 1.600, 1.700. Hemos marcado un objetivo enorme, pero hace años, porque era un objetivo a largo plazo y le ha costado tiempo cumplir, porque se pasó tres años en un rango lateral, que eso sí, una vez roto, el precio ya voló. Es el rango lateral que marco aquí en color azul, que era entre 2.050 y 1.600, pero finalmente sí que fue a buscar ese objetivo que repetíamos tantas veces de 2007-10, que en la radio lo hemos dicho muchísimas veces, y ahora tras cumplir ese objetivo ha descansado. Pero claro, hemos visto un rally, lo acabamos de ver, ¿no? Un rally alcista brutal en el oro. Volvemos a ver Barrigol. Claro, no ha replicado esa subida brutal. Es decir, ya no hay que hablar de hipótesis de si la subida del oro le va a venir bien a las mineras. El oro ha subido y esta minera no ha subido nada. Claro, podemos pensar que está rezagado y que lo va a purgar, ¿no? Ese gap, digamos. Podría ser, porque a veces las mineras de oro suben una barbaridad. Aquí vemos el tramo 2002-2008 o 2007, finales del 7. Fue una subida brutal. Y puede volver a pasar, que multiplique por tres o por cuatro. Lo que digo es que es un sector muchísimo más difícil. Entonces, es más fácil ganar dinero con el oro, muy probablemente para la mayoría de inversores, que ganarlo con mineras de oro. Porque en una situación donde a lo mejor te suban tipos, donde los costes de financiación se le disparen, y luego está en que te fíes de las mineras. Hombre, en las grandes es más fácil, pero dependen de muchas cosas, ¿no? Del gasto de extracción, de que tenga el oro y que sea de accesibilidad fácil. Y no estamos ahí para ver las minas, ¿no? Entonces, el mercado no suele ser estúpido valorando. Y solo entraría en este tipo de operativa en mineras de oro si tuviera una buena ecuación rentable a riesgo. Y como norma general, para el típico inversor que no vive de los mercados, ya hablar de operar en materias primas, supone que tengamos un poco de conocimiento. La mejor opción sería vía ETFs, que serían ETNs. Y lo haría más con la materia prima, con el oro, que no con el sector. El sector, ya digo que va a ser mucho más volátil. Ya el oro es volátil, pero el sector lo va a ser mucho más. Sin que yo sea negativo con el sector, pero estamos viendo que estos últimos 4 o 5 años no ha valido de nada la subida del oro de cara a la mayoría de mineras de oro. Y el otro era Alphabet. Sí, nos preguntaba por Alphabet también. Sí, también nos decía que tenía posiciones en 161,10, si no me equivoco. Vale, bueno, pues el oro, perdón, el Alphabet, estamos hablando aquí de una compañía de altísima calidad. Hay ciertos nervios o miedos que provocan probablemente que esté menos cara que otras compañías de la misma calidad y del mismo tamaño. Porque, bueno, hay cierto miedo a esas leyes de antimonopolio, de que pudieran llegar en algún momento a, no solo a multar, si incluso trocear la compañía. Que hay que decir que en caso de trocear, igual hasta podría ser una buena noticia. Porque cada parte, igual la suma de las partes, suma más que todo el conjunto actualmente. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, tú divides, imagínate que sale YouTube por un lado y el buscador por otro. ¿Cuánto vale cada parte de Google? O sea, no se va a regalar nada de lo que sería Google, ¿no? Entonces, creo que riesgos de un desplome brutal, porque la partida yo no lo veo, ¿eh? Obviamente, pues sería un caso de mucha volatilidad, de un dolor de cabeza para los inversores, pero no de que desapareciera y se esfumase el valor de la compañía. Entonces, bueno, es un título que está relativamente a buena valoración, no ha subido tanto como otros títulos en los últimos tiempos, de las otras FANG, ¿no? No ha sido el caso de NVIDIA o de otras. Y aquí tenemos un primer soporte en la media, pasa por 168. Tiene también soporte en los 161.64 o en los 148.20. Y de resistencias, tiene una resistencia importante en 184.02. Aquí el riesgo que habría es que pierda el mínimo entre estos dos máximos, por lo que tendríamos un pequeño doble techo de corto plazo, cosa que de momento no ocurre. Y luego estarían los máximos de la historia, que serían 193.06, que si se superan, pues apuntaría todavía más subidas, ¿no? Google lo hizo muy bien en la subida 2020-2022, luego tuvo una buena recuperación en 2023, pero a partir de julio de este año, pues no ha liderado las subidas, ¿no? De hecho, han dejado de liderar las FANG en general y eso tampoco es mala noticia, porque hay otros sectores y otros valores que han cogido el testigo, ¿no? Así que, bueno, pues aquí deterioro si pierde los 169.48 y luego también importantes 161.12, 148.20 y el 61.8 de toda la subida, que pasaría por 128.70 dólares. Perfecto, pues eso para esta compañía, para Alfabet. Vamos con otro correo electrónico. Nos pregunta un oyente, José, por LAM Research y por Supermicro. Nos pide análisis, soportes y resistencias para estas dos compañías. No nos dice en todo caso si está dentro o si sería para entrar en ellas. Vale, bueno, dos del sector semiconductores, que hay que repetir también que es un sector bastante cíclico, que de vez en cuando tiene drawdowns bastante duros, caídas bastante importantes y LAM Research está deteriorando mucho su aspecto técnico de corto, corto, medio plazo, ¿no? Está en esa fase correctiva, que es verdad que después, pues muchas veces vuelve a recuperar. Ya ha pasado más veces de tener drawdowns durísimos. Aquí en color rojo abajo estoy marcando el indicador de drawdowns. Ya vemos que de vez en cuando las caídas son muy duras. Es muy importante conocer esto porque si no luego nos puede sorprender la volatilidad del valor. Pero si uno está viendo esto, pues ya no le sorprendería tanto. En el 98 un drawdown del 81%. En el 2003 un drawdown del 84%. En el 2009, es verdad que los drawdowns últimamente son menores, drawdown del 70%, como así hay que verse en un drawdown así. Luego en el 2012 drawdown del 48%. En el 2018 drawdown del 45%. En el 2022 drawdown del 49%. Y en la actualidad, pues lo tenemos con un drawdown del 38% desde máximos. Entonces, si uno entra aquí ya tiene que saber. O sea, que afina muy bien el punto de entrada, el timing, intenta capturar un tramo de tendencia. O si pretende hacer buy and hold, que se agarre bien porque viene en curvas y esto es una gincana, va a haber mucha volatilidad. Entonces, un título que ahora se ha debilitado, perdiendo incluso soporte horizontal, no es positivo que haya roto, había tres mínimos en esa zona de 71,50. No es positivo que lo haya perdido. Y para que mejore, pues exigirle mínimo que rompa la zona de resistencia que tenía. En 79,60 es la primera zona que tiene de resistencia. Luego tendría los 86,56 dólares. La media descendente que pasa por 85% o los 89,23. Técnicamente está débil. Yo preferiría ir a la líder, ¿no? Es verdad que decirlo hoy es arriesgado porque va a presentar resultados mañana. Pero si tuviera que elegir del sector de semiconductores, pues casi a la que lidera el sector o a la que está más fuerte, ¿no? Y NVIDIA, el gráfico a día de hoy, porque no sé lo que va a pasar dentro de un mes, pero a día de hoy el gráfico de NVIDIA es mucho más alcista que el de Land Research, ¿no? Entonces, es algo que el precio me demuestre lo contrario. Yo como analista técnico prefiero el que está más fuerte. Y, por lo tanto, pues el gráfico de Land Research dentro del sector no me gusta. En general, prefiero ir a los líderes del sector que a los que están dando señales de habilidad, salvo que esos que están dando señales de habilidad, de repente formen algún suelo o estén ante un soporte clarísimo o estén baratísimos, ¿no? Pero ya digo que prefiero normalmente ir al líder del sector o a uno de los que lo hace mejor. Perfecto. Nos preguntaba también por Supermicro, lo mismo. Soporte, resistencias, tampoco nos decía si está dentro o si sería para entrar. Bueno, esto ya es especulación brutal, ¿no? Porque viene de un drawdown del 85,87% desde máximos. Esto, para traducirlo, es que metas 10.000 euros y te quedan 1.430 euros en la cuenta si compraste máximos. De 10.000 a 1.400. Entonces, por eso siempre repetimos lo importante que es gestionar el riesgo con las acciones, ¿no? Y porque además un índice no quiebra, pero las acciones pueden desaparecer y se puede perder todo lo invertido. Entonces, creo que es muy importante la gestión del riesgo e intentar también ir sincronizados con el mercado. En el caso de Supermicro, rebota después de una buena noticia. Parece que han encontrado un auditor porque había dudas sobre su contabilidad. Pero, claro, todo esto siempre genera una sombra de sospecha, ¿no? Entonces, ya depende de cada inversor y de su aversión al riesgo y de si cree que le merece la pena o no ese riesgo. Aquí tiene una primera resistencia clave en 49,70, luego 50,61 y la media descendente que pasa ahora por 58,50 y que va a seguir bajando, ¿no? Entonces, en una hipotética recuperación se acabaría encontrando la media que seguramente, al menos en primera instancia, puede ser un obstáculo duro. ¿Puede continuar el rebote técnico empezado a finales de la semana pasada? Sí, podría ser. Pues había ido ya a niveles de mucha sobreventa, pero, claro, tiene ya un primer obstáculo que es este gap bajista. Ese es un gap bajista de continuidad y, mientras no lo cierre, pues, de momento cierta precaución. Sí que es positivo que ahora lleva dos gaps alcistas seguidos. Esto está bien, pero, claro, va a tener muchos obstáculos por el camino en una posible recuperación. Yo es que, como inversor, es una tónica, y cada vez me vuelvo más de esa filosofía que llevo ya años repitiendo, prefiero ir a lo fácil que intentar ir a lo complicado a ver si doy el pelotazo. Que no digo que de vez en cuando no suena la flauta, ¿eh? De vez en cuando puede sonar la flauta. Pero creo que ir a lo difícil muchas veces suele traer a la larga malos resultados. Perfecto. Pues eso para Supermicro. Vamos a escuchar ahora otro audio de WhatsApp. Nos plantea dudas por Valores Españoles. Buenas tardes, David. Quisiera saber cómo ve una entrada en los precios actuales de Grifols teniendo en cuenta la situación de la empresa. Esa y Solaria. No sé si está en un soporte que si lo rompe es olvidarse o si de ahí puede tirar hacia arriba y buscar los 12 euros. Gracias. Bueno, pues Solaria ya la habíamos comentado al inicio de este consultorio. Lo pueden volver a escuchar en nuestra página web. Vamos con Grifols, David, si te parece. Vale. Voy a repetir lo he comentado varias veces. Hace dos semanas creo que fue la última. Claro, aquí estamos especulando un poco a ver si sale hacia adelante o no una posible oferta. Y técnicamente sí que es verdad que ha mejorado. Y mientras la media suba, pues está en tendencia alcista. Pero claro, aquí probablemente se va a mover a golpe de noticia, de evolución de esas noticias. Y es un título que aunque a corto plazo sí que ha mejorado, hay mínimos y máximos crecientes, a medio o largo plazo, pues este es el aspecto que tiene. Entonces, en esa ley motivo de ir a lo fácil, quizá no estaría ahora mismo Grifols en esa lista de valores con una tendencia definida, clara, sin mucho riesgo de alta volatilidad, sin muchas resistencias claras por el camino. No sería este el caso. Aquí tenemos un primer obstáculo que serían los 11.35, mejoraría si lo supera. Luego tendríamos también los 12.03, que fue el máximo de febrero. Y luego tenemos el gran hueco bajista, que fue con el informe famoso de Gotham City, que sacó en enero. Y el hueco bajista lo dejó en 14.24. Y el máximo que había marcado previamente a esto había sido 15.92. Todas esas son niveles de resistencia. Y luego todavía tiene más, pero esas son las primeras resistencias. Y como soporte, ya digo, la media ascendente, es verdad que mientras esté por encima de la media, bueno, tampoco el aspecto técnico es malo, lo que pasa que seguramente se va a mover más por esas noticias corporativas. Y como soporte tendría también los 9.61, los 9.30, los 9.15, los 8.11 o niveles de 7.77 euros. Así que esos serían los niveles a vigilar en Grifols, que es verdad que al menos desde mínimo se ha tenido cierta recuperación. Perfecto, pues eso para esta compañía española, para Grifols. Vamos ahora con compañías de fuera de la bolsa española. Nos llega un correo electrónico que nos pide opinión de Ferrari y de UnitedHealth. Soportes y resistencias para estas dos compañías, David. Vale, empiezo por Ferrari. En este caso he puesto Ferrari porque, claro, Ferrari la he puesto en Estados Unidos, cotiza también en Italia. Entonces, bueno, Ferrari es un título de altísima calidad, pero claro, todo tiene un precio, ¿no? Y esto me recuerda a lo de L'Oreal hace unos meses. L'Oreal también es una empresa de bastante calidad, pero no es lo mismo comprar la Aper 15 que comprar la Aper 45. Entonces, cuando compras Aper 45 el riesgo de que tengas una corrección o descanso es mayor que si la coges Aper 15. Y pongo esos ejemplos porque ha estado Aper 15 y creo que incluso ha llegado Aper 45 con el pico. Eso es una valoración muy exigente donde está descontando varios años de crecimiento. Ferrari es una empresa de calidad, probablemente la mejor del sector de lujo, luchando ahí con Hermes y quizá incluso mejor, pero también todo tiene su precio. Y ha subido últimamente en los últimos años, eso que el beneficio ha tenido buena evolución, pero ha crecido más rápido el precio que el beneficio. Por lo tanto, expansión del múltiplo. ¿Cuánto es lo justo para Ferrari? ¿Qué PER es el justo para Ferrari? ¿50 y pico veces como está ahora? No sé si ahora ha bajado de 50, pero estaba por encima de 50 hace unas semanas. O Aper 25 como estaba hace unos años. Y era una empresa maravillosa cuando estaba Aper 25, ya lo era. Entonces, yo creo que el mercado se ha dado cuenta de que esto no es una automovilística. Seguramente ha tardado mucho en darse cuenta de esto. Y le ha asignado un múltiplo mayor, pero claro, yo creo que igual se ha pasado un poco de frenada con el múltiplo que tiene. Y yo soy una persona que no le gusta poner puertas al campo. Porque creo siempre que el mercado, cuando descuenta expectativas, suele estar bastante acertado. Entonces, cuando algo cae, me pregunto qué por algo será. Y cuando algo sube mucho, también creo que es por algo que suba tanto. Pero luego también está el tema de que en momentos de cierta euforia, pasó con L'Oreal, pasó con Nike, que luego vino el correctivo, pues se tiende a valorar compañías de mucha calidad, a veces de manera incluso excesiva. Y es cuando vienen maldadas y el mercado se vuelve menos optimista, cuando las valoraciones caen. Entonces, a mí me parece una compañía de muchísima calidad. Quizá la de más calidad de Europa. O sea, partimos de esto. De hecho, creo que hiciera una encuesta hace casi cinco años. Si tuvieras que comprar un valor y no venderlo nunca, ¿cuál sería? Y recuerdo que mi respuesta fue Ferrari. Entonces, parto de ahí, de que a mí me parece una compañía de muchísima calidad. Pero es que la valoración me parece ahora bastante exigente, por no decir otra cosa. Tiene una primera resistencia en el último hueco bajista que dejó 476,05. Resistencia también 491,30 o 498,23 dólares. Y está intentando romper la media. La media es un primer soporte. Todavía la media sube, pero parece que se está ya empezando a aplanar. También soporte 404. El último o el anterior hueco alcista que había dejado en 346 dólares. Y el soporte horizontal que había dejado, el mínimo del rango lateral que había formado a principios de este año, en 330,15 dólares. Esos serían los primeros niveles clave. Es un valor que tiene cierto riesgo de descanso después de unas subidas realmente muy potentes en el título. Perfecto. Pues eso para Ferrari nos preguntaba también. Lo mismo para UnitedHealth. Bueno, es una compañía quizá la mejor del sector de seguros de salud. La que mejor está aguantando. La verdad que el comportamiento es llamativo, ¿no? Porque hemos visto desplomes muy grandes en el sector. Y en cambio, pues hay otras compañías que aguantan mejor. Cigna y UnitedHealth quizá las que aguantan mejor. Porque ha habido escabechinas en este sector de seguros de salud. Esta está aguantando mucho mejor. Es verdad que ahora ha corregido un poquito desde máximos de la historia. Pero sigue teniendo estructura alcista. De hecho, tiene un rectángulo roto al alza pendiente. Objetivo 6,60. Y tiene un primer soporte en la media que pasa por 552. El último hueco alcista que dejó en 567,03. En el último apoyo en la media, en 543 dólares. Luego estarían los 469,60. Y la base de ese rango lateral que finalmente rompió por arriba, en los 433 dólares. Así que, buen aspecto técnico en el medio-largo plazo. Y ahora regulando indicadores y descansando un poquito dentro de esta tendencia alcista. Perfecto. Pues seguimos en Capital Radio, en Mercado Abierto. Hemos recibido una consulta que nos pide análisis sobre Louis Vuitton. Aspecto ahora mismo de la compañía del sector del lujo. Nada. De momento sigue muy débil. No hay... A nivel técnico no hay novedad. Debilidad. A la espera de que mejore un poco el gráfico. Es verdad que la valoración ha mejorado. Lo que pasa que el momentum y el precio no. Al revés. Ha ido empeorando el momentum. La parte buena, obviamente, es que el PER ha ido bajando. Ha tenido unos resultados, por primera vez, bastante flojos. Porque venía de años de dar resultados impresionantes. Y estos últimos resultados han sido ya bastante modestos. Mucho peores. Hay problemas en el sector. Problemas que se empezaban a ver en las más débiles del sector. Y que incluso ahora ya se empieza a ver en las fuertes. Y por eso hasta Hermes está descansando un poco. Entonces, bueno, ha tenido una corrección dura. Ha perdido muchos soportes. Le quedaría uno de largo plazo muy importante. Que son los 517 o 518. Creo que son euros exactamente. 500. Me sale 520. Yo juraría que es 518. Si no me falla la memoria. 500. Bueno, me sale 520. Yo creo que es 518. Si no estoy equivocado. Son los mínimos exactamente de junio del 22. Ese es un nivel importantísimo. Porque es un mínimo creciente, pero de largo plazo. No hablamos de corto plazo. Porque en el corto plazo lo que hay es una tendencia bajista. Intentó un rebote y fracasó en la media. Que es un primer obstáculo a vigilar. Y lo ha demostrado en ese intento de repunte en septiembre. Entonces, habría que exigirle para pensar en mejoría. Sobre todo que rompa la zona de la media. Pasa ahora por 670. Tiene resistencia también en 644.50. Y en 707.80. Que es el máximo de septiembre. Si supera estos niveles que acabo de decir ahora. Sí que podríamos pensar en una mejoría. Y obviamente hay que decir. Que estamos ante una compañía de muchísima calidad. A mí este sector. El sector de lujo es un sector que me gusta particularmente. Pero es cierto que con la debilidad de China. Pues no está en su mejor momento como sector. Y ha corregido con bastante dureza. No todas en la misma proporción. Pero Luis Botón también ha corregido mucho. Y venía de años de subida. De su verancia. Y ahora digamos que está en niveles del 2021. O sea, lleva 3 años y medio sin hacer nada. Incluso ha bajado un poquito. Desde niveles de hace 3 años y medio. Así que título que puede ser interesante a vigilar. Si forma algún solo importante de corto o medio plazo. Pues con esa idea sobre Luis Botón. Nos quedamos David Galández de Bolsa General. Gracias como siempre por estar en Mercado Abierto. En Capital Radio. Un placer. Y desear como siempre a todos. Muy buenas inversiones. Gracias. 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 Gracias.